¿Tu personaje es mexicana? ¡Ay, todo eso es mexicana, güey! Pues fue un placer jugar contigo, entonces paso a la siguiente ronda. Con permiso. ¿Qué edad? ¿Te lo mereces? Fue un placer. Paso a la siguiente ronda. ¿Qué ronda? Ya no hay. ¿Y qué? ¿Ya es todo? ¿Falta algo más?